Hoy estamos acá, conmemorando seis años de resistencia, seis años de lucha, desde que llegó en enero del 2007 la intervención al INDEC, que vino a querernos cambiar nuestras condiciones de trabajo con apremios de todo tipo, quita adicionales, hostigamiento de todo tipo, despidos, desplazamientos, desplazamientos quiere decir que se nos deja sin trabajo, cumplimos el horario y no tenemos funciones por el solo hecho de denunciar lo que está pasando puertas adentro del INDEC. Hoy nos quieren hacer creer que se puede comer con 6 pesos por día, nosotros vamos a estar entregando un documento técnico donde hay una canasta mínima de consumo que estaría en el orden pasando los 7.000 pesos. El 65% de los empleados del instituto tienen contratos precarios, con esto hicieron factores de presión como para que los compañeros no se, después de un emparo de 45 días en el año 2007, no se plegaran a la lucha. En agosto del 2007 entraron 100 patotas al INDEC y 600 empleados nuevos, pero nosotros no vamos a parar hasta que la patota y la intervención se vaya del INDEC, porque estamos defendiendo un organismo público y el Estado Nacional tiene que tener estadísticas reales para hacer políticas sociales y económicas acordes a la realidad y no a la mentira. La lucha sigue día a día resistiendo, sigue peleando por los derechos de los trabajadores, no dejándonos abayallar, con la cabeza bien alta, hasta que nosotros, porque algún televidente o algún oyente podrá decir, bueno, si están haciendo las cosas tan mal, ¿por qué no cierran el INDEC? No, compañeros, al INDEC hay que recuperarlo para los trabajadores, para el pueblo argentino, para que no se mienta y como decía antes, para tener un organismo del Estado que supo ser prestigioso al alcance del pueblo y que le brinde una radiografía del país, tanto en indicadores sociales y económicos que sirvan para hacer políticas de Estado basados en la realidad y no en la mentira. Bueno, tenemos que decir que la convocatoria, más allá, por supuesto, de AT Capital, AT Provincia de Buenos Aires, CTA Capital, CTA Nacional, hoy se va a leer en la apertura de nuestro abrazo, que cumplimos 6 años, un documento firmado por 35 organizaciones sociales y políticas que nos vienen acompañando desde hace 6 años. O sea que acá vamos a estar dando una muestra de pluralismo, unidad, resistencia y lucha en la calle. ...organizaciones, la Central de los Trabajadores de la Argentina, CTA... Les quiero decir algo, porque también hablaron en aquella oportunidad de la mentira patriótica. Y ahora llaman al FMI y después lo repudian. Pónganse de acuerdo, basta de doble discurso, compañeros. ¿Saben lo que representa la mentira en el INDEC? Se lo vamos a explicar muy sintéticamente. El año pasado, en diciembre, se pagaron 3.500 millones de dólares de deuda externa. ¿Cuál es la trampa, compañeros? Si se toma la canasta del IPC dibujado, que es la que nos dice que comemos con 6 pesos por día, esa canasta chiquita, lo que hace, se toma con un sumo para calcular los bonos cupón PBI. ¿Por qué? Inflan el crecimiento. Inflan el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que los cupones que vencen ahora son ajustados por PBI y estamos pagando por este desaguisado más deuda externa, compañeros. Por último, por último, hay que aclarar también que los bonos ajustados por SER empiezan a vencer en el año 2029, compañeros. Y esos bonos que mayoritariamente estaban en manos de las AFKP, hoy están en manos del Estado. Nos cagan ahora y nos van a cagar en el 2029, compañeros. Bueno, dos cositas más. En Valé, en Valé. Compañeros, compañeros, compañeros. Algunos, y acá hay compañeros, secretario general de Ate, provincia de Buenos Aires. Acá está el compañero Cachorro Godoy, de la provincia de Buenos Aires, secretario apunto de la CTA. Los medios, los medios se sorprendían porque los compañeros de la provincia de Buenos Aires pedían un aumento del 50%. Pero lo que no decían los medios era que el sueldo medio de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires es de 3.000 pesos. Si les contamos un 1.500 pesos más, los compañeros van a terminar ganando 4.500 pesos. Muy lejos de la canasta mínima que hoy presentamos acá, compañeros. También tenemos que decirles que el sueldo mínimo, perdón, el sueldo medio en la administración pública nacional es de 5.000 pesos. Pero ¿qué pasa cuando se pasan de 5.200 pesos? Nos sacan, nos sacan la asignación escolar y a nuestras compañeras y compañeros que tienen hijos chicos, no le reintegran la guardería, compañeros. Por eso estamos acá. ¡Gracias! ¡Gracias!